Que siempre hay gente enojada por algo, ¿no? Los dos puntos de inflexión. Entonces, sale que la banda está súper contenta bailando en los antros las canciones y coreografías de TikTok y la banda se encabrona. ¡Ay, salte del antro! Cuando los morros empiezan a bailar esa canción de TikTok. Sí, salte, porque eres un puto dinosaurio, güey. Seguramente eres un anciano que no agarra el pedo. Salte de ahí. No perteneces ahí. Vete a una cantina, vete a cenar con tu mamá, güey. Jálatela en tu casa, güey. Vete al Tox. Vete al Tox, güey. Sí, échate un café en el Tox. Vete al Barón Rojo a echarte una copa. Ve a la hijo para chingarte unos putos hot cakes. Pancakes. Prueba las distintas mermeladas. Vete a tu casa a dormir. Pero... O si eres una persona que baila, también ya vete a tu casa a dormir, güey. Ve a la hijo por unos pancakes y vete a dormir, güey. Y alcanza a su señor. Haz otra cosa. Porque si ya estás bailando, coreografías de TikTok en el antro y ves un señor... Tal vez tienes... Ahí te vuelves espectador, ¿no? Y dices, ah, chido, bro. Ajá. O tal vez tienes que decir, ya me doy lo suficiente. O te encanta TikTok. El punto es que la banda se encabrona. Obviamente. ¿Cuál es tu opinión, Richie? Me preguntan por las calles. Ajá. De repente así me reconocen los admiradores y me dicen... Cartas y cartas que llegan, güey. Oye, ¿cuál es tu opinión de este tema? Y yo, ok, la doy la próxima semana y me bruce ese ánimo. No es cierto. Por lo general me piden fotos y me piden... Lo único que me preguntan es, ¿me puedo quitar el cubrebocas en la foto? Y les digo, sí, y tomamos distancia y así ya no tienes una foto tan apocalíptica, ¿no? Exacto. Oye, si no pareces como médico, parece como... El güey que trajo a mi hijo al mundo y yo al lado. Eso puede ser. Con la foto de un chavillo ahí de 12 años que está así parado y... Otro güey hasta el otro lado con un cubrebocas. Entonces, la banda empieza a bailar canciones de TikTok en los antros con una coreografía. Y la gente ahora solo se la pasa bailando en TikTok. Y te puedes enojar o ser un hippie de estas cosas. Alegrarte y ver lo positivo. Meterle el... Y aprecias que la gente está bailando, güey. Sí, sí, que es una nueva tendencia, ¿no? La gente con Pokémon GO, sí, se murieron 256, pero había muchas personas caminando. Es como la banda que no se quiere vacunar porque... Viste que a tres viejitos les dio trombosis después de vacunarse. Sí, pero a cuatro millones... Están verguísimas. Están verguísimas, ¿no? Bueno, no sé cuá... O sea, la cifra ahí es altísima de gente vacunada. Entonces, te puedes encabronar o decir, ¿el mundo está bailando? Las nuevas generaciones ahora bailan. Y no bailaron a Macarena y Malogra. No, se... No, no lo sé hacer, güey. Está más difícil. Está más complicada la cosa. La de Blinding Light requería muy buen movimiento de pierna, güey. Y se detecta cuando alguien es un tronco. Pero ahora hay más gente bailando. Ahora hay más gente bailando y más gente que se interesa por moverse, güey. ¿Bailar no es algo alegre? O sea, soy la tía en este momento. ¿Pero qué no bailar es un... Es un acto de alegría. Es un acto de dicha, de alegría. Sí, claro. La expresión bailar de felicidad. El güey estaba bailando de felicidad. Entonces, ahora la gente está bailando. Probablemente por likes. Probablemente por agradar a más gente. Pero al final está bailando. Se está moviendo. Está haciendo algo bueno. Por sí misma. Si lo hacen por likes o lo que sea, está bien, güey. Está bien. Porque qué chingada. El güey... ¿Te molestó que hiciera un par de likes porque bailé, güey? Entonces, ¿qué no te moleste la vida, güey? ¿Qué quieres, señor? ¿Qué quieres, señor? ¿Qué quieres? Aquí estoy yo en internet. Hacía una coreografía que me encantó. Que me encantó. Mejor vayas a debatir sobre la eutanasia. Ah, estábamos platicando eso con Maggie. Salió una de J Balvin y nada más se la quería aprender. Dijo, yo no quiero subir el TikTok porque no me gusta hacer TikTok, pero me quiero aprender la coreografía. Y se la aprendió y la bailó. Ahora hay gente bailando. ¿Y eso te molesta? ¿Te molesta que el mundo se esté moviendo, güey? Entonces, ¿qué no te putas, güey? Que la gente tenga una somatriz en la cara. Ajá, y te voy a decir la parte más cagada de esto. Porque no bailas de malas, ¿no? Si estás en un antro y de repente todos empiezan a bailar al mismo tiempo una canción, ¡qué divertido! Es como estar en un musical. Por primera vez en la vida... Es como el caballo dorado, güey. A mí me caga que los musicales, de repente, una situación está pasando y todos están dentro de esa situación. Eso nunca pasa en la vida. Para mí eso no es consistente. Son el tipo de cosas que digo, pero eso no me cuadra. No me cuadran los musicales. Si estás en un antro y de repente volteas, todos están así. Y dices, ¡guau! Esto sí es muy musical y esto es la vida real. Bueno, voy a hacerlo acá abajita la baixa, ¿no? Quédate y lo hemos dicho aquí antes. Siéntate a observar el show. Como lo diría Doctor D. ¿Por qué coño se llama Doctor? Siéntate y disfruta el show. Y ya, no te amargues porque hay gente bailando. ¿Hace cuánto tiempo la gente no estaba moviendo el culo, güey? ¿Sí o no? Parándose de un sillón para hacer algo. ¿No te cagabas que decías? Porque algo que lo podías hacer, ¿no? Ahí se la pasan los niños tirándose, jugando en el Nintendo. Ahí están nomás yendo a la tele jugando. Antes salíamos a jugar a la calle. Antes, bueno, ahora la calle es peligrosa. Y los niños desconfían de ella. Ahora están en su casa. Primero unos güeyes que estaban grabando en su azotea TikTok. Sí. Dije, estos güeyes salieron a tomar sol, a adquirir vitaminas del sol y bailaron un rato. Y aprovecharon, ¿no? Ahí hubo endorfinas, güey. Y listo. Y ahora están en internet. Y ganando un chingo de varo, ¿no? No, pues todos están ganando varo, pero qué divertido, ¿no? Todos ganan ahí. Creo que en esa ecuación todos ganan. ¿Sabes quién pierde? El que se amarga. Y ahí se queda solo, güey. El lobo. El lobo. El que está ahí. Mi abuela siempre dijo. Y por dentro está queriendo hacerlo. Pero como ya se puso en esa postura, la defiende. Mi abuela me decía, él perdió porque el que se enoja, pierde.